Vamos a seguir. Lo que Abascal piensa del socialismo ya está dicho. Vamos a ver qué es lo que piensa Feijóo del PSOE. Pues Feijóo, lo que piensa del PSOE, es que es un partido al que se le podía votar y que lo votó en el año 82. Y el primer recuerdo político que tiene el señor Feijóo es votar a Felipe González. Por convicción, dice. Y lo volvería a hacer. Bueno, pues cuando el señor Feijóo, en el año 82, estaba votando a Felipe González, pues el señor Abascal, que tenía menos años, porque el señor Feijóo me lleva 15 tacos, iba de la mano de su padre a escuchar los mítines de don Manuel Fraga Iribarne de Alianza Popular. Ahí es donde estaba yo, antes. Antes de que le diera la ventolera lingüística y antes también de que le diera la ventolera cubana.